Hola a todos, espero estén bien. Hoy estoy con el invitado a quien se va a presentar. Cuéntanos tu seña, de qué ciudad eres y de qué asociación eres líder. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Duberney, vivo en Florencia, Caquetá, represento a la comunidad sorda, soy el presidente de la asociación. Ah, perfecto. Quiero preguntarte, en diversos espacios de incidencia y participación, el centro de relevo puede ser una herramienta para comunicarse. ¿Tú lo has usado en esos momentos? ¿Te ha sido útil? Sí, claro. En mi experiencia he usado el servicio de interpretación en línea del centro de relevo. A veces, cuando el intérprete no puede apoyarme de forma presencial, llevo el celular conmigo para hacer acciones de incidencia o gestiones ante el gobierno, como en alcaldías, entidades o empresas de cualquier sector. Aprovecho el centro de relevo para comunicarme con esas partes y me da cierta tranquilidad y satisfacción. El servicio es confortable y de calidad. ¡Wow! Y al usar el centro de relevo en estos espacios de incidencia, ¿sientes confianza con el servicio? Pues no voy predispuesto, soy muy asertivo, asumo la situación como un reto, voy a lo que voy, saco mi celular para comunicarme y le doy continuidad a mi gestión. También depende del contexto. Si hay un intérprete presencial, uso ese recurso y si no, pues uso el servicio de interpretación en línea. Esas son estrategias. No hay que dudarla, hay que mostrarse seguro y comunicarnos a través del centro de relevo. Hay casos especiales, por ejemplo, cuando son reuniones de diálogo extenso, prefiero contar con el intérprete presencial, pero si son gestiones cortas, opto por el servicio de interpretación en línea desde mi celular. ¡Qué bien! ¿Qué has podido ver de la reacción de los funcionarios en las instituciones o entidades en las que te has comunicado a través del CIEL? ¿Conocen esta herramienta de accesibilidad? Sí, es verdad. Es un reto. Usar los servicios del centro de relevo como CIEL, cuando por ejemplo estamos ante una persona que tiene un paradigma desfavorable, eso nos genera duda y a veces preferimos esperar al intérprete para que llegue al lugar, pero no sabemos si este intérprete está ocupado, dependemos de sus horarios y compromisos y decirle al funcionario que espere mientras llega el intérprete creo que no es una opción. Hay que aceptar el desafío, atender a gestiones y situaciones a través del centro de relevo, aprovechar el tiempo, la comunicación es inmediata y así podemos generar ese impacto de incidencia y visibilizar que la tecnología puede ayudarnos gracias al Ministerio de las TIC esta herramienta es gratuita. Nos permite aprovechar el tiempo y gestionar, si el intérprete puede acudir de forma presencial está bien, pero si no, puedo hacer uso del CIEL para hacer el proceso más rápido. Y hablando del impacto que pueden generar estas acciones de incidencia por parte de las asociaciones, ¿crees que es suficiente o crees que hace falta esa unión entre asociaciones y las entidades y que el centro de relevo sea una herramienta para lograr la comunicación? Ha sido de gran beneficio, ha favorecido las acciones de incidencia, además ordos miembros de la Junta de la Asociación también tienen una experiencia similar ya que podemos incidir e impactar positivamente en procesos a través del CIEL, del centro de relevo. Hemos podido trabajar de forma independiente, sus habilidades bastante cómodas, nuestra experiencia da cuenta de que es una herramienta que favorece el impacto que deseamos y esto es muy importante, sentir la tranquilidad de poder gestionar de forma autónoma. Se debe comprar un plan de datos para poder usar el servicio y no depender de los servicios de interpretación presencial y así poder participar en distintos espacios e ir poco a poco mejorando. No digo que la asociación ha mejorado rotundamente, pero sí hemos logrado algunas cosas y hemos tenido avances en la incidencia. ¿Hay algo corto que quieras comentarle a las asociaciones de personas sordas de Colombia que piensan que no pueden usar el CIEL para estas acciones de incidencia? ¿Alguna recomendación de ánimo para que también asuman estos retos? ¿Algún comentario para las personas sordas y sus asociaciones en Colombia? Sí, es importante, ojalá que dentro de los planes de celular contemplen incluir el centro de relevo para que podamos asistir a diferentes espacios, aprovechar e incidir en prueba del reconocimiento de la lengua de señas y de nuestro derecho a la accesibilidad enmarcado en la ley 324. Es importante visibilizar nuestra lengua, nuestra forma de comunicación a los demás que la desconocen, de la mano del servicio de interpretación en línea, el cual es un gran beneficio. Mi recomendación es que se sumen más personas al uso del centro de relevo y así destacarnos como un país con un gran poder, como el mejor de todos. Muchas gracias por participar en esta entrevista.